Música 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 O la luna y estrella O las cinco aldeas Nos puede mirar Música Y tus abeños dorados, tu saludo danza antes la brisa del mar. Así yo vivo en mis noches, y cuando es el día, cuando es el mar en el sol. Y tus abeños dorados, tu saludo danza antes la brisa del mar. Y tus abeños dorados, tu saludo danza antes la brisa del mar. Con mi corazón.